En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y nace un nuevo día. La humanidad se cansa pronto de todo, sobre todo de lo que más disfruta. No lo digo yo, lo dijo George Bernard Shaw, escritor inglés. Bienvenidos a mi cueva. Es jueves 3 de noviembre del año de gracia de 2022. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza ahora un nuevo programa de La Voz Silenciosa en su decimoquinto año de emisión, el 5019. Cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, intentando ser tu paz y tu sosiego. E intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas a través de mi página web en Ocio News y YouNow en Odisí o en Twitch. Bienvenidos a todos. Estamos en el 36º día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 59 días para acabar 2022. Y como hoy es un día señalado para ti, te dedico el programa íntegro. Y de parte de toda la cueva, por supuesto, muchísimas felicidades. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y en ella mi blog. Y mis canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Suscríbete, es gratis. Y no te pierdas mis audiolibros completos, Rebelión en la Granja, Terratones Ciegos, Diez Negritos, Rimas y Leyenda de Gustavo Adolfo Béquer y muchos, muchos más. Y los shorts del Tío del Espejo. El contenido del programa de hoy es este. Comentarios y colaboradores, La Cueva del Terror, de Carmen Galvez. Audiolibros en la Voz Silenciosa, Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas, capítulo 37º, El secreto de Milady. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar. Chaqueta, de la web definición.de. Momento poema a las seis cuerdas, de Federico García Lorca. Comienza la segunda parte con mis conversaciones con el Tío del Espejo. Y acabamos el programa con relatos de terror y misterio en la medianoche. Primer aniversario, de Richard Matheson. ¿Qué esconde la noche? La voz silenciosa. Cada día a las doce de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Comentarios y colaboradores. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, artículos de opinión, poemas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. Esta noche el segundo premio del primer certamen literario de la voz silenciosa, calaveritas literarias y relatos de terror. La cueva del terror, de Carmen Galvez. No sé cómo llegué. De pronto me encontré en este bosque, somnolienta, mareada, confundida. Un hombrecillo con mallas verdes, camisa blanca, chaleco rojo y un gorro picudo me miraba, intrigado, intrigante. Y con un gesto, no sé si con un gesto o con el poder de su mente, me invitó a seguirlo. Varios gnomos más se unieron con lámparas que alumbraban un sendero. El aire frío golpeaba mis vejillas, mientras mi corazón latía acelerado por ese temor a lo desconocido. El sonido de las hojas, como tenebroso murmullo, retumbaba en mi cerebro junto con el audido de los coyotes. ¿O eran lobos? El final del camino era la entrada de una cueva de donde salía una espesa bruma. Gracias a la intensa luz de la luna llena que iluminaba el sitio, pude notar que brotaba de una de esas pipas de agua utilizada para fumar tabaco. La usaba una mujer de edad media, investida con ese toque mágico de las culturas orientales. Había también tres mujeres jóvenes, dos de ellas con cabello rizado alborotado. Las tres, pendientes de sus ordenadores como brujas a sus calderos. De las pantallas salían destellos de colores que más bien parecían rayos que, como cualquier hechizo, pudieran traspasar mentes y corazones. También había tres hombres más trabajando con computadoras. ¿Humanos? Lo parecían. Pero la postura de sus cuerpos, el largo de sus cabellos que más bien parecían pelos... ¡Dios mío! ¡Eran lobos! ¡Oh! ¡Tragué saliva! ¡Licántropos! Seguía confundida, pero ahora, además, cansada, terriblemente cansada, me recosté en uno de los pubs que estaban dispuestos. La música tenue invitaba al reposo, a la reflexión. Sin embargo, comenzó a escucharse una voz, una voz silenciosa que contaba chistes, chistes y más chistes, y entre más chistes, más malos. Las risas brotaban de todas partes, agobiando mi cerebro. Queriendo escapar, entré a otro sitio, frío, húmedo, con honor a cieno. Las paredes seguían reflejando la luz de la luna, produciendo en ellas imágenes de lúgubres castillos encantados. La voz, ahora susurrada, comenzó a contar historias de terror, enlazadas unas con otras, haciendo brotar todos mis miedos, todas mis angustias. Comenzó a faltarme el aire. Y aún así, corrí, corrí hasta encontrarme con un enorme espejo. Su reflejo se acercaba a mí al mismo tiempo que yo avanzaba, como un gorila gigante, cuyos brazos abiertos se extendieran a atraparme. Yo no podía detener el paso. Me apresuraba cada vez más rápido hasta escuchar un ensordecedor estruendo de cristales. Luego, el silencio. El total silencio. Un total vacío de mí. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero, sobre todo, hazme caso. Sé feliz. La luz. La luz. Lo que fue. La luz. La luz. La luz. La luz. Audiolibros en la voz silenciosa El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo Es la definición de la RAE Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas D'Artagnan había salido del palacete en vez de subir inmediatamente a la habitación de Ketty pese a las instancias que le había hecho la joven y esto por dos razones La primera, porque de esta forma evitaba los reproches las recriminaciones, las súplicas La segunda, porque no le importaba leer un poco en su pensamiento y, si era posible, en el de aquella mujer Todo cuanto él tenía más claro es que D'Artagnan amaba a Milady como un loco y que ella no lo amaba nada de nada Por un instante D'Artagnan comprendió que lo mejor que podía hacer sería regresar a su casa y escribirle a Milady una larga carta en la que le confesarían que él y The Wards eran hasta el presente completamente el mismo que, por consiguiente, no podía comprometerse, so pena de suicidio, a matar a The Wards Pero también estaba espoleado por un feroz deseo de venganza Quería poseer a su vez a aquella mujer bajo su propio nombre y como esta venganza le parecía tener cierta dulzura, no quería renunciar a ella Dio cinco o seis veces la vuelta a la Place Royale volviéndose cada diez pasos para mirar la luz del piso de Milady que se vislumbraba a través de las cerosías Era evidente que en esta ocasión la joven estaba menos urgida que la primera de volver a su cuarto Por fin, la luz desapareció Con aquella luz se apagó la última irresolución en el corazón de D'Artagnan Recordó los detalles de la primera noche y con el corazón palpitante y la cabeza ardiendo entró en el palacete y se precipitó en el cuarto de Ketty La joven, pálida como la muerte, temblando con todos sus miembros, quiso detener a su amante Pero Milady, con el oído en acecho, había oído el ruido que había hecho D'Artagnan Abrió la puerta Venid, dijo Todo esto era de un impudor increíble, de un descaro tan monstruoso que apenas D'Artagnan podía creer en lo que veía y oía Creía estar arrastrado a alguna de esas intrigas fantásticas como las que se realizan en el sueño No por ello se abalanzó menos hacia Milady cediendo a la atracción que el imán ejerce sobre el hierro La puerta se cerró tras ellos Ketty se abalanzó a su vez contra la puerta Los celos, el furor, el orgullo ofendido, todas las pasiones que, en fin, se disputan el corazón de una mujer enamorada la empujaban a una revelación Pero estaba perdida si confesaba haberse prestado a semejante maquinación y por encima de todo D'Artagnan estaba perdido para ella Este último pensamiento de amor le aconsejó aún este último sacrificio D'Artagnan, por su parte, estaba en el colmo de todos sus deseos No era ya un rival al que se amaba en él, era a él mismo a quien parecía amar Una voz secreta le decía muy en el fondo del corazón que no era más que un instrumento de venganza al que se acariciaba a la espera de que diese la muerte Pero el orgullo, el amor propio, la locura Hacían callar aquella voz, ahogaban aquel murmullo Luego nuestro Gascón, con la dosis de confianza que nosotros le conocemos se comparaba a The Ward's y se preguntaba por qué, a fin de cuentas, no le iba a amar, también a él, por sí mismo Se abandonó, por tanto, por entero a las sensaciones del momento Milady no fue para él aquella mujer de intenciones fatales que le habían asustado por un momento Fue una amante ardiente y apasionada, abandonándose por entero a su amor que ella misma parecía experimentar Dos horas poco más o menos transcurrieron así Sin embargo, los transportes de los dos amantes se calmaron Milady, que no tenía los mismos motivos que D'Artagnan para olvidar fue la primera en volver a la realidad y preguntó al joven si las medidas que debían llevar a día siguiente a él y a The Ward's a un encuentro estaban fijadas de antemano en su mente Pero D'Artagnan, cuyas ideas habían adquirido un curso muy distinto se olvidó como un imbécil y respondió galantemente que era muy tarde para ocuparse de duelos a estocadas Aquella frialdad por los únicos intereses que la preocupaban asustó a Milady, cuyas preguntas se volvieron más agobiantes Entonces D'Artagnan, que nunca había pensado seriamente en aquel duelo imposible, quiso desviar la conversación pero no tenía ya fuerza Milady lo contuvo en los límites que había marcado de antemano con su espíritu irresistible y su voluntad de hierro D'Artagnan se creyó muy ingenioso aconsejando a Milady renunciar perdonando a The Ward's, a los proyectos furiosos que ella había formado Pero las primeras palabras que dijo, la joven se estremeció y se alejó ¿Tenéis acaso miedo, querido D'Artagnan? Dijo ella con una voz aguda y burlona que resonó extrañamente en la oscuridad Ni lo penséis, querida, respondió D'Artagnan ¿Y si, en última instancia, ese pobre conde de Wars fuera menos culpable de lo que pensáis? En cualquier caso, dijo gravemente Milady, me ha engañado y desde el momento en que me ha engañado ha merecido la muerte Morirá, pues, puesto que lo condenáis Dijo D'Artagnan en un tono tan firme que a Milady le pareció expresión de una adhesión a toda prueba Al punto ella se acercó a él No podríamos decir el tiempo que duró la noche para Milady Pero D'Artagnan creía estar a su lado hacía dos horas apenas cuando la luz apareció en las rendijas de las celosías y pronto invadió la habitación de claridad macilenta Entonces Milady, viendo que D'Artagnan iba a dejarla le recordó la promesa que le había hecho de vengarla de The Wars Estoy completamente dispuesto, dijo D'Artagnan pero antes quisiera estar seguro de una cosa ¿De cuál? preguntó Milady ¿De qué me amáis? Me parece que os he dado la prueba Sí, también soy yo en cuerpo y alma vuestro Gracias, mi valiente amante Pero de igual forma que yo os he probado, mi amor vos me probaréis el vuestro, ¿verdad? Desde luego Pero si me amáis, ¿cómo decís? replicó D'Artagnan ¿No teméis por mí? ¿Qué puedo temer? Pues que se ha herido peligrosamente que se ha muerto incluso Imposible, dijo Milady Soy su nombre muy valiente y una espada muy fina ¿No preferiríais pues? replicó D'Artagnan un medio que os vengara y a la vez hiciera inútil el combate Milady miró a su amante en silencio Aquella luz macilenta de los primeros rayos del día daba a sus ojos claros una expresión extrañamente funesta Realmente, dijo creo que ahora dudáis No, no dudo Es que ese pobre conde de Wars me da verdaderamente pena desde que ya no lo amáis y me parece que un hombre debe estar tan cruelmente castigado por la pérdida sola de vuestro amor que no necesita de otro castigo ¿Quién os dice que yo lo haya amado? preguntó Milady Al menos puedo creer ahora sin demasiada fatuidad que amáis a otro dijo el joven en un tono cariñoso Yo lo repito Me intereso por el conde ¿Vos? preguntó Milady Sí, yo ¿Y por qué vos? Porque solo yo sé ¿Qué? Que está lejos de ser o mejor que está lejos de haber sido tan culpable hacia vos como parece ¿De veras? dijo Milady con aire inquieto Explicaos porque realmente no sé qué queréis decir Y miraba a D'Artagnan que la tenía abrazada con ojos que parecían inflamarse poco a poco Sí, yo soy un hombre galante dijo D'Artagnan decidido a terminar Y desde que vuestro amor es mío desde que estoy seguro de poseerlo porque lo poseo ¿No es cierto? Por entero Continuad Pues bien Me siento como transportado Me pesa una confesión ¿Una confesión? Si hubiera dudado de vuestro amor no lo habría hecho Pero ¿Me amáis, mi bella amante? ¿No es cierto que me amáis? Sin duda Entonces si por exceso de amor me he hecho culpable respecto a vos ¿Me perdonaríais? Quizá D'Artagnan trató con la sonrisa más dulce que pudo adoptar de acercar sus labios a los labios de Milady mas ella lo apartó Esa confesión dijo palideciendo ¿Cuál es? Habíais citado a The Ward el jueves último en esta misma habitación ¿No es cierto? Yo no Eso no es cierto dijo Milady con un tono de voz tan firme y un rostro tan impasible que si D'Artagnan no hubiera tenido una certeza tan total habría dudado No mintáis ángel mío dijo D'Artagnan sonriendo sería inútil ¿Cómo? Hablad pues ¿Me hacéis morir? Oh, tranquilizaos no sois culpables frente a mí y yo os he perdonado ya ¿Y después? ¿Después? The Ward no puede gloriarse de nada ¿Por qué? Vos mismo me habéis dicho que ese anillo ese anillo amor mío soy yo quien lo tengo El duque de Ward el jueves y D'Artagnan de hoy son la misma persona El imprudente superaba y esperaba una sorpresa mezclada con pudor una pequeña tormenta que resolvería en lágrimas pero se equivocaba extrañamente y su error no duró mucho Pálida y terrible Milady se hirió y al rechazar a D'Artagnan con un violento golpe en el pecho se abalanzó fuera de la cama D'Artagnan la retuvo por su bata de fina tela de indias para implorar a su perdón más ella con un movimiento potente y resuelto trató de huir entonces la batista se desgarró dejando al desnudo los hombros y sobre uno de aquellos hermosos hombros redondos y blancos D'Artagnan con un sobrecogimiento inexpresable reconoció la flor de lis aquella marca indeleble que imprime la mano infamante del verdugo gran dios exclamó D'Artagnan soltando la bata y se quedó mudo inmóvil y helado sobre la cama pero Milady se sentía denunciada por el horror mismo de D'Artagnan sin duda lo había visto todo el joven sabía ahora su secreto secreto terrible que todo el mundo ignoraba salvo él ella se volvió no ya como una mujer furiosa si como una pantera herida ah miserable dijo ella me has traicionado cobarde y además y además conoces mi secreto morirás y corrió al cofre de marquetería puesto sobre el tocador lo abrió con mano febril y temblorosa sacó de él un pequeño puñal de mango de oro de hoja aguda y delgada y volvió de un salto sobre D'Artagnan medio desnudo aunque el joven fuera valiente como se sabe quedó asustado por aquella cara alterada aquellas pupilas horriblemente dilatadas aquellas mejillas pálidas y aquellos labios sangrantes retrocedió hasta quedar entre la cama y la pared como habría hecho ante la proximidad de una serpiente que reptase hacia él y al encontrar su espada bajo su mano mojada de sudor la sacó de la funda pero sin inquietarse por la espada Milady trató de subirse a la cama para golpearlo y no se detuvo sino cuando sintió la punta aguda sobre su pecho entonces trató de coger aquella espada con las manos pero D'Artagnan la apartó siempre de sus garras y presentándola tanto frente a sus ojos como frente a su pecho se dejó deslizar del lecho tratando de retirarse por la puerta que conducía a la habitación de Kenny durante este tiempo Milady se abalanzaba sobre él con horribles transportes rugiendo de un modo formidable como esto se parecía a un duelo D'Artagnan D'Artagnan se iba reponiendo poco a poco bien hermosa dama bien decía pero por dios calmaos o os dibujo una segunda flor de lice en el otro hombro infame infame aullaba Milady D'Artagnan buscando siempre la puerta estaba a la defensiva el ruido que hacían ella derribando los muebles para ir a por él él parapetándose detrás de los muebles para protegerse de ella Kenny abrió la puerta D'Artagnan que había maniobrado sin cesar para acercarse a aquella puerta solo estaba a tres pasos y de un solo impulso se abalanzó de la habitación de Milady a la de la criada y rápido como el relámpago cerró la puerta contra la cual se apoyó con todo su peso mientras Kenny pasaba los derrojos entonces Milady trató de derribar el arbotante que la encerraba en su habitación con fuerzas muy superiores a las de una mujer luego cuando se dio cuenta de que era imposible agribilló la puerta a puñaladas algunas de las cuales atravesaron el espesor de la puerta cada golpe iba acompañado de una imprecación terrible deprisa deprisa Kenny dijo D'Artagnan a media voz cuando los cerrojos fueron echados sácame del palacio o si le dejamos tiempo para prepararse hará que me maten los lacayos pero no podéis salir así dijo Kenny estáis completamente desnudo es cierto dijo D'Artagnan que solo entonces se dio cuenta del traje que vestía es cierto vísteme como puedas pero démonos prisa comprenderos se trata de vida o muerte Kenny no comprendía demasiado era un visto y no visto le puso un vestido de flores una amplia cofia y una manteleta le dio las pantuflas en las que metió sus pies desnudos luego lo arrastró por los escalones justo a tiempo mi lady había hecho ya sonar la campanilla y despertado a todo el palacio el portero tiró del cordón a la voz de Kenny en el momento mismo en que mi lady también medio desnuda gritaba por la ventana no habráis Música El baúl sin fondo de la voz silenciosa Un mundo sin cultura es un mundo improductivo, por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla Música Definición de chaqueta de la web definición.de Chaqueta es un concepto que procede de jaqueta, término derivado del francés jaqueta que ya no se utiliza en nuestra lengua Una chaqueta es una prenda de vestir cuya parte de adelante se encuentra abierta Las chaquetas tienen mangas y suelen extenderse hasta debajo de la cintura De todos modos existen múltiples modelos y tipos de chaquetas con distintas características Una chaqueta puede tener bolsillos internos y externos y presentar botones o cierre, cremallera, en la parte de adelante Hay chaquetas de uso formal y otras que se emplean en ámbitos informales Según el país a las chaquetas se la nombra campera o chamarra por ejemplo Sin embargo, estas nociones pueden hacer referencia a ciertas clases de chaquetas en particular dependiendo del contexto Un cardigan, un blazer, un chaqué, un frac, una cazadora y un smoking pueden ser considerados como parte del conjunto de las chaquetas A nivel general se trata de abrigos que se usan sobre otras prendas pudiéndose conseguir chaquetas más o menos abrigadas según su material el grosor de la tela o tejido y el eventual relleno Es habitual que las chaquetas presenten diferentes enrasgos según sean chaquetas de hombre o chaquetas de mujer Igualmente, también se fabrican chaquetas unisex La Real Academia Española, por otra parte, reconoce un uso vulgar del término chaqueta Según señala el diccionario de la institución, en México se le dice chaqueta a la masturbación la estimulación de las zonas erógenas del cuerpo con las manos o a través de distintos medios con el objetivo de obtener placer sexual Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí Música En mis paseos diarios por los senderos y caminos de los poetas y poemas encuentro estos versos que cada día comparto con todos vosotros. Las seis cuerdas de Federico García Lorca. La guitarra hace llorar a los sueños. El sollozo de las almas perdidas se escapa por su boca redonda. Y como la tarántula teje una gran estrella para cazar suspiros que flotan en su negro aljibe de madera. Es jueves 3 de noviembre de 2022 y este es el programa 5019 de La Voz Silenciosa en su decimoquinto año de emisión. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. No se te ocurra perdértelos y apóyalos económicamente y suscríbete. Pero ahora continuemos con el programa. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días, José. Hola. Hola. Solo hola. Y ya te digo bastante. Hoy estás en plan gilipollas. No. Gilipollas es la vida. ¿La vida? Sí. La existencia, lo cotidiano, el ser humano, las circunstancias, la política, el amor. Para, 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 para que te vas de baranda. Que no, tío, que no. Que la vida te vuelve gilipollas porque la vida es gilipollas. Porque la devolvemos así y la aceptamos. Es como un hijo mal educado que se te revuelve y te amarga la existencia. En eso tienes razón, José. Nos dejamos llevar, tío. Nos abandonamos y nos volvemos gilipollas. Al final me da la razón, tío. Sí, te la doy. Pues vamos al balcón, que nos vendrá muy bien. Sí, vamos. Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Apaga la luz y escucha solo mi voz. Eso es. Así. Y ahora... Shhh. Primer aniversario de Richard Matheson. Justo antes de que él saliera de casa el jueves por la mañana, Adelín le preguntó. ¿Por qué me dijiste que te sabía, Adria? Norman la miró sorprendido ante su reproche. ¿Lo dije? Este echó su cintura y la besó en el cuello. No me has respondido, dijo Adelín. Norman la miró con sumisión. ¿A qué viene eso, querida? Preguntó. Bueno, cariño, dijiste que te sabía, Adria. Y precisamente hoy, en nuestro primer aniversario, pegó su mejilla a la de ella. Así que te dije eso, susurró. No me lo puedes perdonar. Sigue sin responder a mi pregunta. ¿Qué sabes, Adria? Pues claro que no. Este echó fuertemente y sintió la fragancia de su cabello. ¿Lo olvidamos? Ella le besó la punta de la nariz sonriéndole una vez más, de aquella manera que lo hacía sentir afortunado por haberse casado con una mujer como ella, una magnífica esposa. Iniciaban su segundo año de matrimonio y parecían disfrutar aún de la luna de miel. Norman la besó en los labios. Me siento mal, dijo. ¿Y eso? ¿Qué te pasa? Quizá te sigo sabiendo, Adria. No, dijo el confundido. No es que me sepas, Adria. Es que no puedo saborearte del todo. No me sabes como antes. Quizá no me sabes a nada. O sea que su mujer no le sabe igual que antes, dijo el doctor Phillips. Norman sonrió. La verdad es que dicho así suena ridículo, admitió. Bueno, es un caso único, me parece, respondió Phillips. Más de lo que usted cree, dijo Norman sonriendo amplia pero trabajosamente. ¿Y eso? No tengo problemas cuando saboreo otras cosas. El doctor Phillips lo interrumpió. ¿Puede olerla? Preguntó. ¿Sí? ¿Está seguro? Sí, claro que lo estoy. ¿Cómo no? Norman hizo una pausa y prosiguió. ¿Usted quiere decir que los sentidos del gusto y el olor actúan a un tiempo? Phillips asintió. Si usted puede olerla, también puede saborearla. Puede, dijo Norman, pero lo cierto es que no la saboreo. El doctor Phillips pareció emitir un gruñedo. Estoy confundido, admitió. ¿Ni una idea? Preguntó Norman. De momento no, dijo Phillips. Quizá sea alergia, algo así, una alergia, pero no sé de qué tipo. Norman pareció molesto. Pues confío en que se me pase pronto, dijo. Adelín estaba en la cocina cuando Norman llegó a casa. ¿Qué te ha dicho el doctor Phillips? Que te tengo alergia. No ha podido decir eso, río ella. ¿De veras? Anda, no bromees. Me tengo que hacer pruebas para ver de qué alergia se trata. No creerá que se trata de algo grave, ¿no? Dijo Adelín. No, menos mal. Adelín pareció aliviada. Nada importante, seguro. Trató de animarse él. Tu sabor es para mí la cosa más placentera de este mundo. Anda, estate quieto, protestó ella entre risas, apartando las manos de Norman, pero él siguió acariciándola, besándola en el cuello, pasándole la nariz por el cabello, por los hombros. Quiero saborearte. Me encanta tu sabor, dijo. Ella se volvió y unió su mejilla a la de Norman. Te quiero, le dijo. Norman se contrajo en un espasmo, emitiendo un sonido extraño. ¿Qué te ocurre? Dijo ella. Norman olisqueó el aire. ¿Qué es eso? Preguntó mirando a su alrededor. ¿Ha sacado la basura? Claro, Norman, respondió ella. Pues algo huele mal. Quizás sea... Se interrumpió al ver la expresión de su esposa que tenía los labios apretados. Cariño, no creas que pretendo decir. ¿Seguro que no? Dijo ella molesta. Claro que no. Adelín. Primero te supe agria. Ahora... Cayó él su boca con un beso. Te amo, dijo Norman. ¿De acuerdo? Te amo. No creerás que he querido ofenderte. Pues lo has hecho. Me has herido. Susurró apartándose de él. Norman la apretó contra su pecho y olió sus cabellos. La besó con dulzura en los labios, en el cuello, en los ojos. Y le dijo una y otra vez que la amaba. Trataba de olvidarse de aquel olor. De pronto se dio cuenta de que tenía los ojos abiertos y de que oía. ¿Estaba despierto? Volvió la cabeza y se giró en la cama. Cuando la tocó, Adelín se movió entre sueños. Norman se apretó contra ella. La abrazó para sentir más la tibieza de su cuerpo mientras deslizaba su mano hasta la cadera. Tenía la cara pegada a su espalda de Adelín e intentaba dormirse de nuevo. De repente volvió a abrir los ojos. Espantado, pegó la nariz a la piel de su mujer y la olió. No sintió nada. Una fría y absoluta sequedad le golpeó el cerebro. Dios mío, ¿pero qué pasa? Se dijo. Volvió a intentar olerla con mayor fuerza. Adelín se movió de nuevo y él abandonó el intento. Seguía junto a ella, sin moverse, procurando no asustarse. Podría ser que tuviera atrofiados los sentidos del gusto y del olfato, cabía admitirlo. Pero le resultaba difícil aceptarlo por la simple razón de que no era así. Incluso allí, en la cama, seguía sintiendo el sabor fuerte del café que había tomado aquella noche. Y olía perfectamente el acreedor que desprendían las colillas y la ceniza de los cigarrillos en el cenicero que tenía sobre la mesita de noche. En un último intento por cerciorarse de que no le había abandonado el sentido del olfato, olió la lana de la manta con que se cubría. ¿Qué sucedía entonces? Adelín era lo más importante de su vida. Por eso le torturaba, le golpeaba, le destrozaba que ella resultara repelente a sus sentidos. Tenían un restaurante favorito desde los días de su noviazgo. Les gustaba la comida que servían allí, el ambiente tranquilo, la pequeña pista de baile. Normalmente, Norman había pensado que sería el mejor lugar donde discutir el problema. Pero estaba realmente atribulado. Aquel ambiente no pudo hacer que cediese la tensión que sentía y que no la expresara. ¿Qué diablo será lo que me pasa? Se preguntó, apartando el plato que aún no había tocado. No puede ser físico. Temo que sea cosa de mi mente. ¿Por qué dices eso, Norman? Quizá porque sé lo que me pasa. Quizá porque es lo que te he dicho. El día le tomó la mano. Por favor, no te preocupes. Trató de tranquilizarle. ¿Cómo podré superarlo? Se preguntó él. Es una pesadilla. He perdido algo de ti, Adelín. No digas eso, cariño, le rogó ella. Me duele mucho verte triste. Sí, estoy muy triste. Reconoció Norman, repasando el mantel con los dedos. Creo que necesito ir a un analista que aclare mi mente. Y miró al techo. Estoy seguro de que el mal está en mi mente. Y lo siento, maldita sea. Quiero arrancarme de raíz de eso, sea lo que sea. Al ver que los ojos de su mujer se llenaban de lágrimas, Norman trató de sonreír. Va, al diablo con lo que sea, dijo. Iré a un analista y ya está. Él me curará. Vamos a bailar, cariño. Él ya se esforzó en devolverle la sonrisa. Jovencita, es usted maravillosa, dijo Norman a Adelín cuando empezaron a bailar. Te quiero mucho, le susurró ella. Aún no habían acabado la pieza que bailaban cuando notó el mismo hedor repugnante de la cocina. Norman la apretó contra sí aún con mayor fuerza y pegó su mejilla a la de Adelín para que no pudiera ver la expresión de asco que tenía. Así que no tiene tacto, dijo el doctor Benstrom. Norman expulsó una bocanada de humo mientras aplastaba la colilla del cigarro en el cenicero. En efecto, dijo triste. Cuando lo notó, esta mañana, respondió Norman, que mostraba un aspecto macilento. No tengo gusto, tampoco tengo olfato. ¡Ay! Y ahora no tengo tacto. ¿Qué me pasa, doctor? ¿Qué enfermedad tengo? Ninguna que no sea diagnosticable seguro, dijo maestro. Norman lo miró ansioso. Entonces dijo, recuerde lo que le he dicho. Solo me ocurre con mi esposa. Al margen de ella, ya lo sé. Dijo Benstrom. Entonces, repitió Norman, ¿ha oído usted hablar de la ceguera de raíz histérica? Sí. Es un mal puramente histérico, sin raíz física. Sí, pero... ¿Habrá alguna razón, igualmente, para que sufra usted un brote histérico relacionado con los otros sentidos? Bien, pero ¿por qué? El doctor Benstrom sorrió. Claro. Supongo que esa pregunta es la que lo ha traído hasta aquí para consultarme. Tarde o temprano volvería a pasarle. Ni siquiera el amor que sentía por ella lo evitaría. No podía dejar de pensar en ello mientras leía el periódico. Recordó fríamente los hechos. El miércoles por la noche la había besado, después de lo cual le dijo, ¿sabes agria, cariño? Ella, sorprendida, se apartó de él mirándole extrañada. Al tiempo se mostró lógicamente molesta. Ahora trataba de recordar Norman el comportamiento de su esposa tras aquello. El jueves por la mañana le pareció que Adeline no sabía a nada. Norman se dirigió a la cocina con un fuerte sentimiento de culpa. La casa estaba en completo silencio, solo se oían sus pasos. Trataba de seguir analizando con calma los hechos. Se rescató en la silla, se recostó y siguió repasándolos. Fue el sábado cuando comenzó a sentir aquel hedor fétido. Ella pareció molesta cuando él le preguntó si había tirado la basura, como si creyera que le decía que olía mal. Pero no había dicho nada de eso, podía estar tranquilo. Después, en la cama, cuando intentó oler su aroma de siempre, no lo consiguió. Norman cerró los ojos. Se arrepentía, en el fondo, de pensar en todo aquello, pues eso no hacía más que recordarle que había ofendido a su esposa. Amaba a Adeline, la necesitaba. Por nada del mundo quería que se sintiera culpable de lo que le pasaba. Después, en el restaurante, mientras bailaban, cuando él no pensaba en nada de aquello, la notó fría y distante. Como si temiera que no pudiese olvidar él la palabra fétido. Y luego, aquella misma mañana, Norman arrojó el periódico. Basta. Y se puso a dar vueltas por la habitación, tembloroso, enfadado, con los ojos llenos de rabia contra sí mismo. Soy yo el que está mal. Soy yo, se repetía. No podía consentir que su mente enferma destruyese lo más hermoso de su vida. No estaba dispuesto a consentirlo. Fue como si se hubiera vuelto de piedra. Partido sus labios. Desmesurado sus ojos. Completamente blanco. Entonces, lentamente, tanto que escuchó el leve ruido de los huesos de su cuello, se volvió para mirar hacia la cocina. Vio que Adelín se dirigía allí. Pero no había oído los pasos de su esposa. Apenas tenía conciencia de su cuerpo allí de pie. Caminó desde la sala de estar a la cocina pasando por el comedor, deslizándose sobre la alfombra sin oír en ningún momento sus propios pasos. Se detuvo ante la puerta de la cocina luchando contra sus sensaciones y tratando de escuchar el ruido que sin duda Adelín hacía allí. Todo era silencio. Abrió la puerta. Adelín estaba ante la nevera que acababa de abrir. Se volvió y le sonrió. Ahora iba a llamarte y le dijo deteniéndose en seco al berre. ¿Te ocurre algo, Norman? No pudo responder. Seguía de pie en la puerta de la cocina mirándola. Retorcedió unos pasos, aterrado. ¿Qué pasa, Norman? Se agitó violentamente, sollozando. Adelín dejó en la mesa el platillo con el pudin de chocolate y corró hacia él. Seguía estremeciéndose y llorando violentamente con las facciones contraídas. Norma, ¿qué te ocurre? No lo sé, murmuró él apenas audible. Ella trató de abrazarlo mientras seguía llorando. El gesto de Adelín se crispó entonces, como si intuiese algo que le disgustaba. Quiero saber qué te ocurre de una vez por todas, le dijo. Norman solo podía mover la cabeza. Quiero saberlo todo, Norman. No, apenas musitó él aterrado, estremecido. Ella apretó los labios con rabia. Esto me parece insoportable. Norman, no puedo aguantarlo. Él trató de sujetarla cuando pasó a su lado. La vio subir la escalera, horrorizándose al oír los sonidos de su cuerpo cuando se movió rauda sobre los peltaños. Se apretó entonces los oídos con las manos y empezó a gritar. Soy yo, soy yo. El mal está en mí, solo en mí. Escaleras arriba, la puerta del dormitorio se cerró violentamente. Norman dejó caer sus manos a ambos lados del cuerpo y comenzó a subir los peltaños. Adelín tenía que saber que la amaba, que todo era cosa de su mente, que el mal estaba en sí mismo, no en ella. Tenía que hacérselo comprender. Abrió la puerta del dormitorio, dio unos pasos en la oscuridad y se detuvo junto a la cama. La oyó moverse y supo que le miraba. Lo siento, cariño, dijo Norman. ¿Estoy enfermo? No, replicó ella con la voz descorazonada, casi carente de vida. ¿Qué? Dijo Norma. No hay problemas con los demás, dijo ella. ¿Con nuestros amigos, con los tenderos? Claro que no me ven tanto como tú. Contigo es diferente. Estamos juntos mucho tiempo. La tensión que sufro por intentar que no te enteres de nada me está destrozando. Un año entero ha sido demasiado tiempo. He perdido el poder de controlar tu mente. Todo lo que puedo hacer ya es anular tus sentidos uno a uno. ¿No querrás decir? ¿No querré decir que esas cosas ocurren de verdad? Pues sí, lo digo. Ocurren. Son reales. El gusto, el olfato, el tacto, lo que has oído antes. Piensa en todo ello. Permanecía inmóvil frente a ella, en la oscuridad. Debí despojarte de tus sentidos al principio cuando nos conocimos, dijo Adelín. Hubiera sido mucho más fácil para mí hacerlo entonces. Pero ahora ya es tarde. ¿De qué hablas? Preguntó él, que ya podía expresarse mejor. No hablo de fantasías, créeme, dijo ella en un sollozo. He sido una buena esposa para ti. ¿Por qué tengo que irme? No quiero irme. Volveré a conocer a alguien y no quiero cometer el mismo error la próxima vez. Norman dio unos pasos en dirección a la pared para encender la luz de la habitación. No enciendas la luz, le ordenó Adelín. No obedeció. La luz le hirió los ojos. Sobre la cama no había más que algo parecido a un montón de restos viscosos que desprendían un olor nauseabundo. Norman ni siquiera pudo gritar como si el grito se le hubiera coagulado en la garganta al descubrir aquella hedionda podedumbre. De acuerdo, sintió aquellas palabras como una explosión en su cerebro. Pues si has encendido la luz ahora, me conocerás realmente. Todos sus sentidos parecieron abandonarlo de golpe. El aire olía a ella. Norman lo supo, lo sintió. Hizo balance del tiempo que habían pasado juntos. Vio aquella masa viscosa deslizarse desde la cama para dirigirse a él. Su mente parecía consumirse en una oscuridad absoluta, como si estuviese a punto de desmayarse o de caer en una ciénaga tan negra como la noche, perseguido por aquella voz suplicante que le decía, no quiero irme, no quiero irme. Ninguno de los dos quiere que me vaya. Ámame. Deja que siga a tu lado. Ámame. 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 Y llegamos al final, al final del programa de esta noche, con un relato magnífico, pero realmente tétrico, ¿verdad? Bueno, pues y mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas, silicántropos, están preparando ya todo para poner en marcha el programa. El programa 5020 que saldrá al aire Dios mediante a las 12 en punto de la noche. Si Dios quiere, claro, como he dicho antes. Música, palabras y buenos sentimientos, todo ello para acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intentando ser tu paz y tu sosiego. Si aceptas esta invitación, te esperaré en la hora bruja, en la hora mágica, en esta cueva, con la puerta abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Mi deseo el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana, si Dios quiere.